Un bien preciado, gestado, cuidado y respetado a lo largo de los siglos que queremos compartir con el visitante. Zamora es un patrimonio porque está completa, porque es una suma de valores. La provincia es un destino turístico excepcional, una marca de calidad en sí misma por el potencial con el que cuenta en los distintos ámbitos. Zamora, patrimonio natural. Zamora, patrimonio artístico. Zamora, patrimonio popular. Zamora, patrimonio cultural. Zamora, patrimonio gastronómico. Por todo lo que ofrece, por sus cualidades, Zamora es un patrimonio excepcional. Zamora es patrimonio. Zamora, patrimonio sostenible. Salmo, patrimonio natural. Experiencia. Rapidez Confianza Rentabilidad Calidad Somos InnovaChef Fabricantes y distribuidores de productos de calidad para restauración Gastronomía selecta y cocina de ensamblaje Gracias por ver el video 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 líneas de pase. ¿Vosotros crees que hay nervios? Yo creo que no, ¿eh? ¿O sí? Yo creo que necesitamos disfrutar de esta segunda fase. Jorge, que es un regalo para el Innovachev. Sí, señor. Vamos a ver. Jugar a Marcos. Marcos para Sorolla. Sorolla para Marcos. Marcos. Y entrada récord en el Ángel Nieto. El doble de lo normal, ¿eh? Aquí hay mil personas. Hoy fáciles, ¿eh? Y triple, le contesta ahí. Jorge, yo creo que mil personas. Sí, fácil. Tenemos en el Ángel Nieto. Fácilmente. Es que lo del Barça llama la atención, ¿no, David? Yo creo que... Sí, siempre tiene mucho tirón el club. Casualidades, David. Hoy vamos de Blanco Merengón, el Aquimisa, ¿no? Blanco Merengón, Aquimisa y el fútbol Club Arterón. Blanco Merengón y falta un ataque de Cristo Feriza, que le han pillado ahí en un movimiento lateral en el bloqueo. ¿Qué os parece el quinteto de Saulo? Bueno, al final sabe que va a ser un partido largo y que tiene que dar minutos a todos los jugadores porque el Barcelona pone nivel alto, Jorge, ¿eh? Y Costa, como anécdota, ¿no? Número 15, que acaba de anotar Luis Costa. Estaba en Hungría, en el equipo de Adam Somoji, y no sé si le habrán cortado, ¿o qué? Bueno, un jugador que el año anterior ascendió con Betis, ¿eh? Jugando 20 minutos por partido. Poca broma. Viene de hoy. Viene de un equipo puntero, ¿eh? No... Sí, sí, sí. Juegará Ryan Nicolás para Bryce Kanda. A ver qué tal hoy Bryce Kanda. Le van a puntear todos los tiros, ¿eh? Hoy va a tener dificultades. Va con esa penetración. Y ter... Segunda falta ya de la quimisa. O sea, de perdón, de Innova Chef. Quizás lo que sí está viendo es precipitación. Y... Y se nota cómo los equipos han estudiado bien a Innova Chef, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esto ya no es una broma y probablemente un superentrenador como Diego Campo. No lo habíamos mencionado, ¿no? A Diego Campo. No es un entrenador de esta categoría. Probablemente se las sepa todas. ¡Hombre! Y lo tenga bien preparado el partido, ¿eh? Sí, señor. Tenemos un superclase también en el banquillo. Y otra pérdida, Jorge. Para el Barça. Junto con el exjugador Roger Grimao. Sí, señor. No lo había visto. Ahí está Roger Grimao. Campeón 2010 de la Euroliga, Jorge. No está mal. No está mal. Nada mal, diría yo. Juega Nicolas para Beltrán. Beltrán con un gran papel estos últimos partidos. Para Kanda. Kanda que quiere jugar el bloqueo directo con Nicolas. Nicolas para Christopher tira el tirito de muy lejos desde el codito del tiro libre. Yo creo que hay cierto nerviosismo en el equipo, ¿no? Sí, sí. Van a tener que pasar unos minutos para que se adapte el equipo, ¿no? A al ambiente y al juego de Barcelona, ¿no? Sorolla para Marcos y falta el de Tofer la segunda. Segunda cuatro minutos y cinco tres en el marcador, Jorge. Nervios, 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 ¿eh? A ver si se quita un poquito Inovacev. Qué bien salió de trasbloqueo, ¿eh? Salió bien, no anotó Vadio. Jugará Anthony Libroia con dificultades, ¿eh? Para mover el balón Inovacev. Defienden muy bien la línea de pase, Jorge, ¿eh? Están a muy intensos en defensa, desde luego. Uf. Esto es otra cosa, amigos. Yo creo que se está abusando mucho de juego con bote y ellos están saltando muy bien al flash, le están saltando muy bien al flash a Anthony Libroia, jugadores súper altos y y no sueltan el balón. Quizás hay que jugar más sin bote. Y ojito con Sergi Martínez que acaba de entrar. Jugador alto. O súper clase, ¿eh? Y sale Nandio Kongo ya intentar parar ahí un poquito. Y ya parece, ya ha apunteado su primer tiro, Nandio, ¿eh? Y pide y pide falta Anthony. La gente se enfada. Pasaladán. Y ya como salen al contraataque, ¿eh? Sí, sí, esto decías ahora en la previa que hoy lo de correr, no. Y otra pérdida, Jorge, el partido súper interesante. Los dos equipos muy imprecisos. Y Anthony Libroia que está Anthony Libroia que tiene que calmarse un poco, ¿eh? Y Kanda que tira de lejísimos, guay, a Melón, se acaba de tirar Bryce Kanda. y mucho mucho nerviosismo. Está todo súper alterado y yo creo que lo más positivo de esto, Jorge, es ir perdiendo de todo solo. Es el marcador. Lo más positivo ahora mismo es el marcador. Porque no lo han aprovechado nada, ¿eh? Desde luego. Tres, cinco. Es lo mejor que le podía pasar a... Pero bueno, ya empieza a entrar un quinteto que queríamos, ¿no? Tras el inicio intenso ya están entrando un poquito los pesos pesados del equipo. De Innovachev ha entrado Walter Jr., Nandio Kongo y Ziga Samar que lleva una excelente temporada. Y lleva una semana en Madrid con el Juan Labrada entrenando. Ha aprovechado este parón y ha hecho nuestro amigo Paco García de Vallecelotano que Paquín solo ya tira y falla rebote. ¿Cómo van, eh? Ese rebote Walter antes sin problemas. Ahora va a tener que luchar. Juega el Barça para Marcos. Juego muy rápido, ¿eh? Para Vallo. Vallo de tres para adentro. Juego muy rápido, ¿eh? Juega Ziga Samar. Y no hay que perder la cara al partido. Hay que jugar con calma porque el partido es muy largo, Jorge. No hay que revolucionarse tan pronto. Juega Ziga. Muy bien, Ziga, pero... Ziga Samar. Con esa calma, ¿eh? Con esa calma ahora se ha jugado un sistema pasando más que votando. Y hace lo que más le cuesta, ¿no? Anotar de tres. Para mí es una cosa que tiene mucho a mejorar y primer... y primera acción de Ziga triple. Y hay cambio. Entra más Hace falta músculo, ¿no? En la pista, David. Lo que nos hace falta músculo y vamos a ver ese emparejamiento en la defensa de Matz a ver cómo le resulta porque es el número 13 del Barça. De momento no entra mucho en juego pero a mí me da miedo, ¿eh? El año pasado en Obro hizo numerazos. O sea... Espectacular. Selecciones inferiores mira con qué fuerza entra. Y qué tapón se lleva de Okonwo pero... Pero qué uno contra uno, ¿eh? Vaya uno contra uno que la verdad es cómo se ha ido de frío. Vaya tractor, ¿no? Espectacular. Pero con un paso cómo se ha ido, ¿eh? Qué físico para jugar de tres también. Son dos cinco por ahí, ¿no? Serán, sí. Fácil. La diferencia de altura con Matz, ¿eh? Cómo notas que un jugador va a llegar, ¿eh? Con estos pequeños detalles de físico y demás. Se puntea bien a correr Inovache juega Siga-Sama rebote de Max Bond para Siga con el bloque directo con... Dios, Juan con mucha mano. Y bien, bien movido ahora. Siga-Sama ha puesto calma, ¿eh? Bien llegado Inovache juega Nandy Nandy para Max falta ahí de Sergi Martínez. Yo creo, Jorge, que Siga ha entendido mucho más este comienzo de partido mejor que Anthony porque ha calmado a su equipo necesitamos jugar ataques más largos porque está claro que en un campo abierto el Barça nos puede hacer mucho daño. Se ha visto, se ha visto, David, que en cuanto se está jugando más calmado por sesiones largas se baja el ritmo de partido y no tenemos que llevar el partido revolucionado como lo estaba llevando Anthony, ¿eh? Y qué bien. Y falta, qué bien. O Kongo que hace mucho daño este jugador, David, ¿eh? Desde luego cada vez que pone el bloqueo y se va al aro hace muchísimo daño. Lo leyó ahí bien Walter y la verdad es que es genial. Bueno, entra el número 20 Otro, otra bestia parda, ¿no? De este Barça. Aquí entra madera, 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 madera. Una bestia parda que estuvo el otro año. Es que casi todo el equipo, el 70% del equipo era el del otro año, del Eboro. El Eboro. El Eboro. El Stato ya en el banquillo que también es muy peligroso. Jorge, nos comentabas antes que Ziga había estado una semana fuera y creo que Mads y Walter también habían estado con sus selecciones con sus respectivas selecciones fuera. Y Walter que ha metido 26 y ha hecho una buena ventana. Unas buenas ventanas, sí, va. ¿Te gustan las ventanas, Dani? ¿A mí no? Sí. A mí me gusta sobre todo que aíslen, ¿no? Una ventana tiene que aislar siempre. Costa. Triple de Costa tras el chiste de nuestro amigo Dani. No, no. No tengo gracia ninguna al partido, al partido. Pero para ventana la de España del otro día, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues que van los... Ahí está Ocongo, Jorge. Vaya movimiento. Falló ahí Nandi y Luis Costa con el balón. Gran dirección, ¿eh? De Costa. Fue al número 14. Costa va a ser un jugador que se va a cargar todos los minutos del partido, ¿eh? Para Martínez, de tres. Primer tiro de Martínez para adentro. Y ahí hay que tener mucho cuidado con él. Este jugador no va a perdonar, ¿eh? De momento el juego muy errático. No están jugando fácil como los hemos visto. Sí, sí. Muy lejos del aro. Están jugando a nueve metros, diez metros. Y es que... Ojito. Con... Con el Barça. Cuatro segundos. Se le acaba la posesión. Con... Uf, uf, vaya defensa. Hoy... Nos va a costar anotar, ¿eh? Hoy está la cosa... Quizás los jugadores tienen que empezar a leer un poco el partido, ¿no? De cómo te están defendiendo, dónde puedo sacar ventajas, pero es verdad que como siga así el Barça con... Está... Me está recordando un poquito al otro año, ¿no? Sí, el primer partido, primer viaje que nos metieron de 20. Murcia fue... Creo recordar que fue Murcia el primer partido aquí y nos metieron de 20 o 21. Es que mira qué rapidez de... Se nota, se nota en... Pero hay que aguantar este ritmo, Jorge, ¿eh? Que estos son 40 minutos y lo que te digo que es que se está ahí, que se han anotado para lo que es este equipo un cuarto de siete puntos. Es una anotación muy baja y ellos solo han anotado 14. Hay que mirarlo desde ese punto de vista. Bueno, ahí entra Fernández. Se retira. Gulmi. Vamos a ver este Inovachev si despierta, ¿no? Pues es que... Yo estoy esperando a uno de mis jugadores favoritos, Jorge, que entre en pista. ¿Nícolas? No, a David se refiría a Unai. Unai mendicote. Ha tenido problemas esta semana, ayer no entrenó. Entonces... Ay, 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 ay. De fallos, ¿eh? Sí, que está habiendo fallos atípicos, ¿no? Atípicos. Siete, catorce. Jugará... Hay que volver al partido, Jorge. El Barça. Que se nos puede escapar demasiado pronto. Brancu. Para Sissi. Para Sergi Martínez. Ojito, Sergi Martínez. Para Costa, que lleva todos los minutos en pista. Costa con el balón. Sigue con el balón. Le niegan el bloqueo. Qué bien lee este jugador, ¿eh? Madre mía. Pero qué bien lo ha leído. Uy, ha tocado el tablero. Ha tocado el tablero, ¿no? Jorge. Si toca el tablero, ¿vale? Pues eso es lo que reclaman. Pero vaya salto pegado. ¿Cuánto mide ese jugador? 1'80. Vaya brinco ha pegado, ¿eh? Yo es que no entiendo... Yo me he perdido mucho con las reglas, pero yo creo que si toca el tablero... No tengo ni idea. No sé. Es que no sé cómo... Nunca la he tenido. Si toca el tablero, no lo sé exactamente. Sé que la regla sí, pero el tablero no te puedo asegurar nada. Bueno, y ha entrado otra vez Marcos, la locomotora. Y también ha entrado Font, que estuvo el año pasado también. Ojito a este, que prometía mucho, ¿eh? Segunda unidad, ¿eh? Prometía mucho el jugador número 8, pero esperemos a ver ahora de qué es capaz. Pero sí es que amenazan todos el tiro exterior, ¿eh? Mucha movilidad, ¿eh? Y hay que anotar, Jorge, por favor. Siete puntitos, ¿eh? Sí, porque estamos... Estamos erráticos. Muy bien atacado. Librolla, cuatro faltas. Estamos erráticos, pero ellos tampoco están aprovechando que no estamos metiendo, ¿eh? Porque llevan 14 puntos en este cuarto. Sí, la verdad. O sea, que lo más positivo, como decíamos antes de todo, es ese siete catorce en el electrónico. Juega Siga. Siga con el balón. Para Nandy. Y, ¿eh? Rozando antideportiva. Eso porque ha bajado mucho, ¿eh? Tanto la falta anterior como ahora, ¿eh? Y ha pegado un palo que... Jorge. Buena falta la hecha. Vamos a poner aquí, porque a ver si podemos ver las repeticiones en este ordenador. Tenemos aquí, hoy se nos ha ido Adrián a la zona noble. ¿No? Entonces... Sí. Entonces estamos aquí un poco desamparados. De hecho, no lo veo, Adrián. La tecnología. ¿Dónde estará? ¿Dónde está la verdad? El segundo rebote para Mads Bond. Bien, Mads. Le ganó la partida ahí. Aplauden, Ángel Nieto. Vamos a ver si... 20 segundos. Una posesión. Y le quedarán ellos 10 segundos prácticamente. Qué bien movido. Siga de tres. No ha roto. Lástima. Bien hecha la falta. Buena falta. Buena falta. Y muy bien movido. No se podía pedir más a eso. Es lástima que no entrara el tiro. No están en bonus todavía. Oye, estoy mirando aquí lo que hay. Y hay gente hoy, ¿eh? En Ángel Nieto. Sí, ¿no? Que a lo mejor... Que a lo mejor no son mil. A lo mejor son mil y un poquito más, ¿eh, Jorge? No sé cuánta capacidad tiene el Ángel Nieto. 1.500. Sí, 1.500. Y en el fondo, 1.500. Hay que animar más, yo creo, Jorge, ¿no? Sí, lo que tiene que hacer el... Meter un par de triples. Meter un par de... Anotar un par de ellas y la gente se vuelque. Que, bueno, 8-14 para mí no... No, no... Mira, aquí está Adrián. Buenas, Adri. Hoy Durillo va a hacer esto, ¿eh? Damos paso a la publicidad. A ver si también un poquito se despeja a los jugadores, ¿no? Sí, señor. Public. Caja Rural de Zamora con Apple Pay. 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 Cifra, cifra, foro, tenemos confirmada. ¿Cuánto, Dani? 800 personas, ¿no? Si sé sumar, ¿no? Solo 800 personas hay. Me parecen muy poquitas. Y qué canastón, ¿eh? Y más ocho tiene que despertar Inovachev si quiere estar ahí, ¿eh? 8-16, va Walter con todo para adentro. ¡Qué bien, Walter! Y yo creo que tienen que quitarse esos nervios que como que le tienen miedo a ganar. Y los complejos, ¿no? Hay complejos en la pista. Parece ser que les está pudiendo el nombre. Complejo de segunda fase, como la del año pasado. Complejo de segunda fase y de Barça, ¿no? También, a lo mejor. Porque eso también a lo mejor... Igual impone un poco también, ¿eh? Bueno. No está ni Mirotic ni Thomas Hurtel, así que yo creo que podemos... Podemos hacer algo. Mete la adicional, Walter. Y mira, ya estamos a cinco. A cinco, si es que... Con dos ataques que enrachen de meter, vamos a estar ahí. Font. David Font con Marcos. Marcos, oye, este... Sin miedo, ¿eh? Sin miedo y buen tiro, buena salida. Se bien salen de los bloqueos indirectos. Se nota la gran idea. Salen encarando el aro. Como el cadete del Innova Chet. Igual. Y presiona toda la pista, Jorge. No, no, ellos van a estar así los 40 minutos, vamos. Eso está clarísimo. Bueno, juega con dos bases ahora Saulo. Qué bien siga. Muy bien siga. Siga hasta un nivel espectacular. Espectacular. Y decías que estuvo la semana anterior con Paco García, ¿no? Ha estado tres días, lunes, martes y miércoles. Y la semana pasada. No le gustó a Paco. Sí, lo que pasa es que como tiene contrato aquí con el Innova Chet no se puede quedar. Ah, pero está cedido, ¿no? Sí, está cedido. Yo creo que es totalmente lo contrario, ¿eh, Dani? No es que no le guste, es que ha ido para allí para... Sí. Para echarle el ojo, para la temporada que viene. A ver si se salva. Pues no me extrañaría, ¿no? Que lo viéramos el próximo año a Ciga ya. Con algún minutillo en ACD, ¿eh? Qué canastón, ¿eh? Ya empieza a despertar un poco el Innova Chet y se ve una bajada de intensidad de... ¡Ey, ey! ¡Ey! Qué jugada más loca. Balón para el Innova Chet. Vaya jugada más loca. Y se le ha escapado a Walter ahí el balón, ¿no? Vaya jugada más loca, ¿eh? Había sacado de... Diego Campos se enfada. Se calienta todo. Pero a estos técnicos no le pitan nada, ¿eh? No, no, no. Aquí hay, aquí hay... Hay galones, ¿no? Se ha hecho daño ahí Marcos, ¿no? Y entra a Costa. No sé qué es peor. El remedio o la enfermedad. Me da mucho miedo Costa hoy. Se tiene que tomar la responsabilidad, ¿no? Ante la ausencia de Volmaro a lo mejor... Sí. Y Marcos se ha hecho daño. Sí. Se duele del hombro. Se traen su médico o su físico o lo que sea. ¡Jobar! A ver cómo andan. Cómo se nota donde hay pasta, ¿eh? Y ahí eso es lo que no se puede... Lo que no puede pasar, ¿eh? Cómo salen, ¿eh? Cómo salen al contraataque. Con dos pases, canasta contraria. De libro ese contraataque. Y a eso es a lo que yo creo que no se puede jugar, ¿eh? O sea, ir a ese ritmo de contraataques rápidos. Madre mía. En dos pases, pum. Canasta. Bueno, Anthony Libroya va a jugar. ¿Para quién? Para nadie. No se puede. Y hay que leer, ¿no? A lo mejor es mejor sacar arriba el balón y que le llegue de vueltas, ¿no? Pero al cuerpo a cuerpo se está sufriendo mucho, Jorge. Se nota que físicamente están un pelín, ¿no? Lo siguiente por encima, ¿eh? Necesitamos mover un poquito más la defensa. Cuando hemos movido la defensa hemos tenido unas opciones más altas de poder generar puntos. Y ahora estamos jugando... Llevamos un rato sin jugar, sin cinco. Con los dos cuatros, Walter y Ryan. A ver qué tal. Va a jugar Costa. Costa para Martínez. Martínez. Que dice que se vaya de Ocambú. Bien defendido, ¿eh? Multiusos Beltrán. Es multiusos este año. Y ahí puede atacar perfectamente, ¿eh? Bien. Yo creo que es un partido de leer, ¿eh? Los jugadores si leen y tienen paciencia... Puede haber muchas opciones. Tienen que llegar a la tercera falta, el número 10. Fernández. Y Font, el que lo quita Diego Campo, ¿eh? Tiro ahí Danza, Nibrado. Que falla. Que pena. Ahora Martínez. De aquí la sube el que la pilla, ¿no? Como en Alevines. Que hemos visto ahí entre periodo y periodo. Ahora Costa. 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 Vaya timing. Vaya... Cómo mide el ataque. Nuestro amigo Costa. Costa que se queda con Ryan. Que se va a tirar el tirito. Falla. Rebote de Mas. Se está haciendo un buen papel, ¿eh? Mas Bond. Eso es una falta. A ver, pero de libro. Ahí está Nicolás, ¿eh? Ahí hace daño, Nicolás, ¿eh? Ahí hace daño, lo hemos dicho. Pero estamos yendo a lo que digo yo, a su juego, ¿no? No, no, no. No se está milanando el conjunto Zamoralo ahora de correr. No está parando el partido. No están... O sea, no están hilando jugadas... Eh... Seguidas, ¿no? Eh... Con... Terminando jugadas... Vaya calidad. Buen triple, ¿eh? Nos va a dar mucho dolor de cabeza este jugador hoy. Y qué bien. Aprovechando ahí... Esos despistes, ¿no? Que hay que aprovecharlo. Yo creo que si se está constante en el partido, lo que hemos dicho, saber leer las cosas, se puede estar ahí, ¿eh? Y Sergi Martínez, que se lo piensa... Pasos. Uf. En la vida, Julio. Esos son pasos. Para mí no lo son. Y Diego Campo desquiciado, yo creo que el fallo ese que se ha cometido... Y ojito. Muchos cambios. Número 41, Badgey. Que no sé si... Creo tiene 17 años o algo así, no sé. Me suena, ¿eh? Vaya planta, ¿eh? 2'13 o no sé. 2'13 o 17 años me parece. Es más grande Nandy que él, ¿eh? Un poquito, sí. Un poquito. Pero de físico ya... Sí, mirad el brazo. Ya es el doble. Y las patas. Sí, sí. Ahora lo veremos. Algún mate seguro que vemos. Bueno, va a jugar Siga. A ver, ha vuelto Kanda, que estuvo desaparecido en el primer... Pasos claros. La tenía que haber dado la primera. O sea, porque postear entre esos pibos al Bonandi está muy complicado, Jorge. Y ojito, que vuelve este que también nos ha dado guerra. Brancu. Se retira. Goulmin. Y Diego Campo a cada uno que eso le echa la bronca. ¡Vaya bronca hecha Diego Campo! Con licencia. No me extraña la... ¡Ay, mi madre! Yo cada vez que lanzan de tres he hecho a temblar, ¿eh? Pero no está habiendo grandes porcentajes de tiro en el partido, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ay! Falta, Clara. Y está haciendo daño, Nandi, cuando está en pista. Está haciendo mucho daño, ¿eh? El rey de la zona, lo vamos a llamar. The King of the Zone. Jorge. Nandi. Oye, ¿cuántos espectadores tenemos hoy? No sabemos. Mira, a ver, David, si le echas el ojo ahí. Que aparecen por ahí, por la pantalla. ¡Ay! ¡Ay! Y otra pérdida ya. Y rozando antideportiva, ¿eh? Y dos iguales, ¿eh? Yo creo que... Nos hemos puesto... Nos pusimos a cinco, ¿no? Y otra vez... Falta, falta Clara. Pues serán dos tiros, que están en bonus. Y dos pérdidas que se están cometiendo. Hay que minimizar errores, Jorge. No sé. Tenemos seis minutos prácticamente de tiros libres, ¿no? Y ellos haciendo muchas faltas, pero miras el luminoso y ves la profundidad de banquillo que tiene. Sí, sí. Hasta yo creo que podría saltar Grimao, ¿no? A jugar. A lo mejor tiene ficha. Primero dentro de Siga. Se le ve en forma Grimao todavía, ¿eh? No... Sí, sí. No se ha puesto abuelo cebolleta como algún jugador que se pone, vamos. Que da escándalo verlo. Bueno, en otros dos Siga. A cuatro, a cuatro. Se va ganando el cuarto, Jorge, ¿no? Se fue cinco... Sí, pero hay que ponerse las pilas sobre todo en el balance defensivo, ¿no? En defensa hay balones tontos perdidos, pero se está atacando mejor, ¿eh? Ahora, ¿eh? Doce puntos ya, ¿eh? Joder, este es una ratilla, ¿eh? Falta de Nandy por bajar los brazos. Clara, para mí es clara la falta, ¿eh? Sí. Tiene que defender con los brazos arriba. Se hace muchísimo daño, Nandy, con... 19-23, vamos a ver, juega Baggi, va a ir para Costa, ojito Costa. ¿Cómo sale, eh? Un Brancu, Brancu. Duelo de pistoleros, ahí Brancu que anda. Costa, Costa de tres. Y yo creo que es amenaza, ¿no? Costa, ahí, cuando juega de vueltas tiene buen tiro, hay que tener cuidado, ¿eh? Madre mía, Sergi Martínez, ¿dónde lleva a Ryan Nicolás para recibir, eh? Y están rozando la falta. Todo el rato, ellos, el dicho de que haces 400, te van a pitar 20, haces 100, te van a pitar 15. Pues das 400 y ya está. Pues hablando de 400, unos 400 telespectadores nos están siguiendo ahora mismo, Jorge. Gracias, David. Hoy está ahí de informador. Bueno, David, una impresión del partido hasta ahora. Creo que en el primer cuarto hemos salido muy nerviosos, con mucha tensión. Nos ha podido la presión de que es el Barça, de que es la segunda fase. Ahora estamos mejor colocados en ataque, pero como estáis diciendo, no podemos... Tenemos que mejorar ese balance defensivo, porque si no nos van a hacer mucho daño. Y bueno, se retira Sergi Martínez y Luis Costa. Vamos a ver ahora, si no estos dos. Yo creo que... Para mí los mejores, ¿eh? Para mí la definición de hoy es que se ha entrado con un poco de miedo escénico, ¿no? Sí, sí. Al partido. Y ahora, hasta que se pase un poquito eso, a ver si llegamos a tiempo, Jorge. Viene ahí Barrida, agacheto brazo. Juega Kanda. Kanda para Ryan Nicolás. Ryan con Siga. Siga con Kanda, que todavía no ha lanzado. Sí, bueno, un lanzamiento. Bien. Pescando el pescador. Jorge, el pescador, ha llegado. 21-26. ¿Cómo pescó Nande ahí el rebote? Está haciendo daño, lo venimos diciendo. Juega Marcos. Marcos con el balón. Para Goldi. ¡Ole! A tirar. Buen melón. Y Diego Campo que se desespera. ¡Qué bien, Nicolás! Y se encara ahí el jugador, ¿eh? Pero ahí el veterano Nicolás sabe muy bien, loco. Sí, sí. Se va para otro lado. Pero es verdad que antes hemos visto ahí en la parte frontal, del aro. Las manos que había están defendiendo el Barça al límite de la falta, ¿eh? Un puntito de la intensidad que... Bueno, ahí está el marcador. Marcador, dos faltas. A lo mejor Inovacic tiene que aumentar la intensidad, Jorge. Bueno, vamos a ver. 21-26. Y Walter, para mí, el mejor en el aspecto ofensivo del primer periodo. Pues piden la canasta, ¿eh? ¿La da? ¿La da o no la da? No, no la da. No la da. Estaba subiendo el balón cuando le he dado. Estaba subiendo. Eso nos explica el árbitro y... Tiempo muerto. Primero del partido, ¿no? Solicitado por... Pues no tengo ni la... Por Ocampo, Ocampo. Me pinta a mí que sí, porque a Saulo no lo he visto yo pedir y que... Yo tengo lo enjochado. Hombre, y analizando un poquito la anotación de Barcelona, Jorge, probablemente esté por debajo de sus guarismos, ¿no? El otro día... Sí, sí, son muy anotadores. No sé qué media tendrán, pero bueno, venta. Bueno, vamos a repasar. Juaristi va ganando de cuatro, ¿eh? A Menorca. ¿Vale? Y por abajo, Zornocha, que va perdiendo en casa. Morón, que va perdiendo de 24. Ponferrada perdiendo. Ponferrada perdiendo de seis en casa. Ojalá contra Prat. Ojito Prat, el equipo que tiene, amigo. Y Estela perdiendo de 17 en casa contra Girona. Mucho nivel en la conferencia este, ¿eh? Y Marbella... Y Marbella acaba de empezar 3-0. Y el resto están empezando. Tizona va ganando, bueno, 5-0 al principio. Y muchos refuerzos también para esta segunda fase en ambos grupos, ¿eh? Sí. Vaya les plata nos espera, ¿eh? Aquí en el Ángel Nieto yo creo que hay que disfrutarlo. Más allá de las victorias, de las derrotas, lo importante es ver el nivel de la liga, ¿eh? Porque la liga tiene mucho nivel. Y de hecho, jugadores que han estado el otro año en Leforo, en equipos de... Pues mira, aquí hoy tenemos... Acosta. Acosta, que el otro año ha ascendido con Vekis. Bueno, la mitad del Barça. La mitad del Barça también. Y es una liga de mucho nivel, la verdad. Bueno, tendrá dos tiros para ponernos a tres puntitos, ¿eh? Va con el primero, Walter Junior, para adentro. Y está muy bien, Walter, ¿eh? Walter, máximo anotador del Innova Chef. Que desde luego no estamos haciendo nuestro mejor partido, pero ahora mismo en menos tres, ¿eh? Menos tres y hay que apretar en defensa. Dos faltas, Jorge. Para Innova Chef se da cuenta, hay que apretar líneas, hay que subir líneas. Y queda todavía cuatro minutos para seguir siendo agresivo Solaro y sacar esos dos tiros, ¿no? Y a ver si Kanda puede tener algún tirito o jugar. Cada vez que se va para adentro no pueden con él, ¿eh? Y ahora no está Acosta, a ver si aprovechamos un poquito la dirección. Con dificultades hay Innova Chef para sacar el balón, ¿eh? Siguiendo líneas el Barça, Jorge. Sí, sí, a ellos les da igual que tengas cinco faltas, ¿eh? Porque mira. Se la roban, ¿eh? Y Saúl lo va a entrenar, tiene tiempo muerto porque... No le ha gustado nada, ¿eh? Hay que recordar la salida de presión de toda la vida, Jorge. Hay que recordar cómo se pasa después de que te metan ganas. O hit, ¿eh? La presión. Se vuelven en un momento de tres a siete, ¿no? A ver, desde luego... Están buscando al base, no hay por qué darle al base, ¿no? Hay otros jugadores que pueden recibir y luego ya derivar. Bueno, pues es lo que tiene un equipo de esta calidad, que de repente estás a dos o tres, parece que les aprietas un poquito, te hacen una defensa a todo el campo, que te ponen nervioso y están más siete. Y el Inovace en 23 puntos, 17 minutos prácticamente jugado, 17 minutos y medio. Guarismos muy bajos de Inovace, anotando dos canastas en la zona, no tirando de tres, no pudiendo tirar de tres, ¿eh? Eso también es verdad. Sí, sí, no nos están dejando nada, ¿eh? No pudiendo tirar de tres y al tiro libre, a la línea de 4'60. Y la gente apagada, ¿no? Claro, el partido ven que estás ahí de todo el rato con la goma y no se animan. Pues dos balones tontos y ya se te ponen a siete, pero bueno, yo mientras haya menos de diez puntos de diferencia siempre confiaré en los equipos de Saulo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que intentar llegar a ese último cuarto en el partido, estando en el partido, sin perderle la cara. ¿Cómo defiende este chico? Espectacular. Y ellos siguen igual, ¿eh? Mira, mira, mira. Qué nivel defensivo. ¡Ay, qué lástima! Nada de acuerdo, los jugadores. Saulo, la protesta y bien defendido ahí, a ver si... Fuera Brancourt. Brancourt con el balón. Y va para adentro. Como un cuchillo este jugador, ¿eh? Ya te digo, cuchillo sobre mantequilla. Marcos de tres, lejísimos, no. ¿Rebote para quién? Para Nandy. El pescador. Con interrogante. Mira cómo bajan ellos, ¿eh? Asignan rápidamente y a defender. Vaya flash que sacan ahí Anthony de muy lejos. Rebote para Nandy. Pasos le va a pitar. Sí. Y sí son... Sí, son pasos. Y vuelve Nicolás a pista. Bueno, jugará Marcos. Marcos para Guldi. Guldi para Brancourt. Ojito ahí. Ojito. Pasos. Nos está dando la vida estas pérdidas que están teniendo, pasos, pérdidas de balón que han tenido ellos. Y mientras hay vida y esperanza, Jorge, pero yo veo muy superior a este Barcelona. Muy, muy superior. No sé cómo lo está viendo aquí nuestro amigo Adrián. Sobre todo en defensa para mí, ¿eh? Superior. Buah, es que va a intensidad, ¿eh? Pero estás a tiro de un par de triplitos. Que sí, sí, sí. Si nos hemos puesto a tres... Pero mira, pierde bote y cómo le defiende líneas de pase, ¿eh? Cinco segundos. Sí, pero el problema es que de tres no nos están dejando tirar. ¿Cómo están defendiendo, Jorge? Van a aguantar. La primera vez que veo yo en cuatro años de plata, hay que pitar cinco segundos, ¿eh? Ahí demuestra el nivel de intensidad defensiva que está teniendo el Barcelona. Buah, Brancú. Brancú para el Barça. Brancú con el balón. Que pase, uf. Menos mal, eso es lo que te digo yo, que nos está dando la vida, Jorge. Sí, ellos están teniendo imprediciones, ¿eh? Y nosotros no estamos aprovechando eso. La salida de presión. Y ojito, ¿eh? Es que les da igual. Hay que sacar faltas. Mira, dos contra uno. Buah, Nicolás. Nicolás para... Siga, Siga. Siga Samar. Y diez segundos, empezamos a mover el balón. Ocho, siete, Siga. ¡Ay, Dios! ¡Qué lástima! Y mira cómo sale el séptimo de caballería. Jugándose también la... Antideportiva, sí. Si no han pitado las dos ante diez del Barça, no... Y ellos están... Me da que están frescos como lechugas, ¿eh? Hombre, están rotando también, ¿eh? Por eso que van a seguir así todos los 40 minutos. Ellos no van a aflojar. Y va a jugar Marcos. Marcos con el balón. ¡Uf! Qué detalle de calidad ahí. ¡Ay! Menos mal otra pérdida. Jorge, nos están dando vida. Cuidado, cuidado. Marcos, que va a tirar E3, no se lo piensa para adentro. Eso hace mucho daño, ¿eh? Y más bien, máxima del Barça. Lo que te decía, han metido más puntos los alevines entre... Tampoco hemos intentado aprovechar mucho que ellos se han puesto en bonus muy pronto en este cuarto, ¿eh? Sí, ellos han seguido y nosotros no estamos siendo suficientemente agresivos al aro. O listos a la hora de... Hemos empezado muy bien el cuarto, pero luego nos hemos apagado. Es que hemos anotado desde el tiro libre y se acabó la película. Nos falta el gurú Sergi, pero bueno, vamos a pensar en llegar a menos de 10, ¿no? En este cuarto, ¿no? Nos damos... Nos falta el gurú y yo no sé si apostarme esa, ¿eh? Dar menos de 10 antes del descanso. Siga, que anota. Y nos está dando la vida las pérdidas de Barcelona, ¿eh? Sí, sí, si no van más 25. Y es que se ve, 23 arriba va ganando Girona en Santander. O sea, hay una diferencia abismal. Abismal. O a Brancou. Brancou con el balón. Cómo se va, ¿eh? Van a robarle... Nos está haciendo daño. Le pone el caramelito y al final... Al final se lo lleva, macho. Increíble. Vaya clinic. Yo creo que no hay que ir a robar, ¿no? Ya ha salido Costa. Este último minuto, Ocampo que mete todo. Siga. Siga para Nicolás. ¿Nicolás para quién? Para él mismo. Pasos. Y se les están haciendo... Es que hay que ser todo... Se lo tiene muy estudiado a Ryan Nicolás también, ¿eh? Bueno, estos no estudian nada. Estos juegan así con todos. Me parece a mí. David. ¿Esto es la de Nescouting, de verdad? No sé yo. El 41, bastante perdidito. 17 años tienen la razón. Pero vaya... Y otra pérdida, Jorge. Sí. A esto, ¿eh? Que no las estamos aprovechando, la verdad. Con la corta anotación. 25-35. Está la clave ahí, ¿eh? En meter alguna. ¡Qué bien! Y ahí está la clave. En meter. En meter un poquito, Adrián. En aprovechar que no nos están castigando con... Con todos esos ataques que están teniendo. Están teniendo muchas pérdidas. Pero yo creo que también es... Que son muy jóvenes ellos. Porque hoy a lo mejor si tienes enfrente un equipo más veterano y te castiga con un martillo o piloto... Como un colectivo. Igual estábamos menos 20 o más, ¿eh? Oye, pues con Ferrar empata el partido contra CB Prat, ¿eh? Al final. 70-70. Juaristi también empate. Y lo que es una apisonadora y va a ser una apisonadora va a ser... Girona para mí va... Y encima Estela... 23 arriba en casa de Estela. Estela que tiene un equipazo y creo que se había reforzado también. Sí. Pues... 23 arriba en Girona. Para mí, claro, claro. Aspirante al ascenso de Boro. Y yo, para mí, el partido de hoy es súper importante, ¿no? Porque si ganabas hoy al Barcelona... Te pones ya con un rival que va a ganar mucho como Barcelona porque... Sí, van a sumar. Van a sumar. Y en casa, sobre todo, que contarán con Volmaro también. El partido de hoy para mí es poder dar un golpe encima de la mesa, David. No sé cómo lo ves sin calentarnos porque es un equipazo, pero yo creo que hay opción de hacer algo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, yo por lo que estoy viendo, si no le perdemos la cara al partido en el último cuarto y metemos un poquito de presión desde la grada, podemos tener alguna opción, ¿eh? Sí, 6 con 1, ronda rápida. ¿10 o bajamos de los 10? Está ahí, ¿eh? Yo digo que 10. Yo digo que 8, venga, me la juego. Yo digo que 10. Yo digo que 6, venga. Me voy a arriesgar el doble. A ver si pierde, ¿no? La pierden y me anotamos. Venga, estábamos aquí en todos los guarismos. Qué pena que no esté el gurú. Yo en plan derrotista. Qué pena que no esté el gurú, Sergi. Siempre acierto. Sergi, Sergi es el que tiene ahí la batuta. Ojito, Sergi. Ha salido con todo, a pista, ¿no? Jugadores muy móviles. Apunta, Jorge, la jugada. Esa es buenísima. Qué grande Diego Campo, pero no le sale. Qué bueno Diego Campo, sí, señor. Qué bien, ¿no? Un artista. Apunta. Saca la libreta. Un clásico, un clásico. Qué piso, ¿no? Ahí ha estado, ¿no? Y la gente se queda diciendo, eso se puede hacer. Sí, se puede hacer, amigos. Bueno, vamos al descanso, ¿no? 27.35. Confianza. Renatabilidad. Caridad. Somos InnovaChef. Fabricantes y distribuidores de productos de calidad para restauración. Gastronomía selecta y cocina de ensamblaje. Innovate. Innovatef.com 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 ¡Suscríbete al canal! Zamora es un patrimonio porque está completa, porque es una suma de valores. La provincia es un destino turístico excepcional, una marca de calidad en sí misma por el potencial con el que cuenta en los distintos ámbitos. Zamora, patrimonio natural. Zamora, patrimonio artístico. Zamora, patrimonio popular. Zamora, patrimonio cultural. Zamora, patrimonio gastronómico. Por todo lo que ofrece, por sus cualidades, Zamora es un patrimonio excepcional. Zamora es patrimonio. Zamora, patrimonio sostenible. Zamora, patrimonio natural. 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 tu app con la que eliges dónde y cuándo es el mejor momento para realizar tus operaciones bancarias. Podrás consultar el saldo y movimiento de tus cuentas con total libertad. Realizar tus pagos de forma ágil, enviando transferencias o pagando tus recibos. O consultar rápidamente tus comunicados bancarios. También podrás profundizar en tus operaciones con tarjeta, consultar tu límite, traspasar dinero de tarjeta a cuenta o incluso aplazar las compras en varios meses según tu necesidad. Controlar tus valores para ver cómo evolucionan tus inversiones y además comprar o vender acciones con total seguridad. Todo esto y mucho más desde tu app Rural Vía Móvil. Descárgatela ya y descubre la libertad de operar desde tu móvil en cualquier situación, por muy límite que sea. Más información en ruralviamóvil.com Rural Vía Móvil.com Rural Vía Móvil.com Saber y sabor. 25 aniversario. Denominación de origen protegida queso zamorano. El queso y el barbecho de mayo sean hechos. El 20 de mayo de 1993, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Reglamento de la Denominación de Origen Queso Zamorano. Entrando desde ese momento a formar parte del selecto grupo de quesos españoles con denominación de origen protegida. Un marchamo de calidad que puso nombre y dio protección a una forma de hacer que se ha mantenido a lo largo de los siglos en la provincia de Zamora hasta convertirse en lo que es hoy. Una de las grandes insignias de la provincia. Ver, tocar, oler, comer. Sensaciones que nos invitan a disfrutar con los cinco sentidos de los excelentes quesos zamoranos con denominación de origen protegida. ¡Gracias! Mi nombre es David. Tengo 37 años. Trabajo a distancia para una multinacional en Madrid, pero he decidido desconectar de mi entorno y darme un tiempo para reencontrarme conociendo la provincia de Zamora. A lo largo de un año voy a compartir mi diario con vosotros. Os contaré todo lo que ve a mi alrededor y las sensaciones que me transmite. En mi ruta visitaré parajes de ensueño de toda la provincia, conociendo sus rincones más especiales. Lugares emblemáticos como el lago de Sanabria y sus alrededores. Con la fantástica Puebla de Sanabria, uno de los pueblos más bonitos de España. San Martín de Castañeda y su arquitectura tradicional, o la Laguna de los Peces. Unicipios con encanto e historia como Toro, con su preciosa colegiata, jovenavente y su imponente Castillo de la Mota. Conoceré la fauna única de territorio sin igual, como lo son las lagunas de Villafáfila, con su gran variedad ornitológica, o la Sierra de la Culebra y Villa de Ciervos, cuna del lobo en Europa. Averiguaremos sobre el pasado de edificaciones históricas, como el Monasterio de Moreruela, el Puente de Requejo, la Iglesia Parroquial de Santa María de Cávara, la Puerta de San Andrés o San Pedro de la Nave, una de las mayores joyas del arte visigodo. Y no me olvidaré de Fermoselle, capital de Arribes del Duero, la frontera natural que el Duero crea con Portugal, y donde poder navegar entre paredes rocosas de más de 30 metros de altura. Maravillosos parajes los de los Arribes del Duero, que se encuentran enclavados dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, cuyo territorio en Zamora abarca hasta la comarca de San Abre. No me olvidaré de uno de los tesoros de esta tierra, el vino, y para conocerlo mejor, recorreré las rutas enonturísticas disponibles a lo largo de la provincia. Viviré algunas tradiciones centenarias, como la Semana Santa, uno de los emblemas de la ciudad que ha llevado a Zamora a dar la vuelta al mundo. Y todo ello lo contaré en Zamora Travel Podcast, gracias al Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. Podréis disfrutar de esto y mucho más si entráis en zamoratravelpodcast.com, donde encontraréis cada semana un nuevo episodio de mi viaje. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos por la segunda parte. A ver si el Innova Chef, hoy estoy despistado, estoy como el Innova despistado. A ver si Noachef sale sin complejos, ¿no? Es lo que hemos visto que salieron con demasiado respeto, ¿no? Sí, demasiado. Y la veteranía se tiene que notar, ¿no, Dani? La veteranía se tiene que notar y el análisis del primer cuarto ha sido una intensidad defensiva de Barcelona brutal, que nos han dejado en 27 puntos y quizás cierto permisivo la defensa, pero también cuando te dan siempre se ha dicho que también tienes que darte un poquito, Jorge, ¿no? Sí, señor. David, ¿qué te llamaba la atención de la estadística que estabas ahí ojeándola? Pues que no nos están dejando tirar de tres cuando somos un equipo que suele hacer bastante lanzamiento de tres y los porcentajes están siendo, pues, malos. Tenemos un porcentaje de tres, un 33%, con un 2 de 6 en la primera parte. Seis triples, el Noachef, creo que será el primer partido que hemos lanzado seis triples en la primera parte. Y ellos tienen un 43% en tiro de tres, con un 7 de 16, ¿eh? Nos están haciendo muchos años desde fuera. Y el dato clave es el que dice David, ¿no? Un equipo que se dedica a tirar triples es que no ha podido ni tirar, Jorge, no ha podido ni tirar. No, no, no se han concedido tiros fáciles, desde luego. O Campo lo tiene claro, ¿eh? Bueno, primera falta los tres segundos. Y eso es importante, ¿no? El número 14, Gulli, que ha buscado Gresca ahí, ¿eh? Nuestro amigo Gulli. Y también comentaban aquí en la grada que un Eime Endicote que ha desaparecido, ¿no? No ha jugado. No ha jugado. Y qué canastón de Okongo, ¿eh? Bueno, Seis, ya estamos ahí otra vez. Se anima, hay que meterse en partido desde el comentarista hasta el jugador, ¿eh? Sí, sí, a ver si enrachamos un par de canastas que hemos dicho y la afición se enracha también. Ay, qué regote, ¿eh? Sí, ha sido tirado. Y este no perdona, Jorge. ¿Perdonó? Pues esta vez sí. De milagro, a correr. Y veo yo las cosas de otra manera, Jorge. No sé yo por qué, no sé yo por qué. Igual, igual ha tenido algo que ver la charlita de vestuario de Saulo. ¡Ah! Qué pena, ¿eh? A correr, Barcelona. Cómo corren los dos tres por el centro. Y bien abierto Marcos y Brancú. Gulli con el balón. Gulli contra Walter Jr. Gulli, buena defensa. Ahí, para qué salto ahí, concediendo rebote. Juega Inovacev. Y veo las cosas de otra manera, Jorge. Pero hay que castigar, ¿eh? Juega Akimil. Estoy Inovacev. ¿Cómo estoy hoy? Madre mía. Anthony. Anthony defendió por Brancú muy rápido los dos. Pistoleros. Y para adentro, Anthony. ¡Gan a Stone! Pero ahora está leyendo más el bloqueo, más paciencia en ataque. Están dejando que Nandy corte para abajo, intentar romper. Se está viendo otra cosa, Jorge. Vamos a ver. Luis Costa. Costa. Costa para adentro. Para Marcos. Marcos de tres. Para adentro. Estegando. Ziga para Anthony. Anthony, que pide el bloqueo a Nandy. Y bien movido. Ziga, Ziga. Eso se queda corto. ¡No! ¡Dentro! ¡Ziga Saban! Y se está notando. Se está viendo mejor baloncesto ya, ¿eh? Hay que defender, Jorge. Estaba lejos ahí. Ziga, Ziga, Mariano. Bien ese dos contra uno, ¿eh? Cinco segundos, Jorge. Y sí, vale. Sí, vale. Y una pena porque estaba ya casi al límite de la posesión, ¿eh? Ha lanzado, ¿eh? Bueno, pero eso... Ahí le ha mandado un mensaje que no lo va a tener fácil, ¿eh? Bueno, juega Ziga, Samar. Seis arriba. El Barça. Por dos el parcial, ¿no? Anthony. Anthony de tres. Y ahí está, pero has visto la penetración de Ziga. Qué inteligente y cómo lo ha visto muy bien. No están llegando tan fácil ahora las defensas. 37-40. Se anima. Se anima el Innova, Che. Se anima el pabellón. También se nota que no está Sergi Martínez. Sí, sí, sí. Ya lo prepara porque ocupa mucho campo en defensa. Juega Brancu. Brancu de tres. No anota. Rebote para Ziga. A correr. A correr Innova. ¡Que pase de maravilla! ¡Canastón! ¡Canastón Junior! ¡Madre mía! ¡Qué canastón! ¡Esto me gusta! ¡Viene arriba el Ángel Nieto! 39-40. Al Oro. Haciendo daño en ese contraataque. Donde ellos... Vaya pase de Ziga Maravilla, ¿eh? ¡En ataque! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo hemos salido en esta segunda parte, Jorge? ¡Enchufados, no! ¡Enchufadísimos! Y lo quita y va la bronca ahí de campo. No. Se libra a Gulmi ahora de la bronca. Y estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, Jorge. Ostras, siga Samar, ¿eh? Ojito, ¿eh? Tomando responsabilidades. Vaya pase, ¿eh? Y se anima el Ángel Nieto. Ya me cuesta ir por los auriculares. Sí, Anthony Libroya. ¿Cómo está defendiendo este chaval, el seis, eh? Impresionante. No sé cuántos años tendrá, pero me parece impresionante. Juega Walter. Walter, al puesto de bajo, para Bryce. Bryce. Bryce, que la tiene. ¡Qué bien! Para Nandy. Nandy, que quiere jugar. ¡Y dos tiros! Vamos a ver si da la canasta, ¿eh? No, no, no vale. No, no la da. Le ha pitado falta y tendrá dos tiros Nandy, ¿eh? Le ha pitado falta a Nandy. Bueno, pero ahí estaba Walter pescando, ¿eh? Otro... Primera opción para ponernos otra vez como el 0-0, ¿vale? Y estamos haciendo mucho daño con esta pareja de postes, ¿eh? Me está gustando. Cuando tras bloqueo directo, cuando continúan hacia adentro, estamos generando muchas ventajas, ¿eh? Primer tiro de Nandy. Que anota, pone el empate, pone el 0-0. Y cuarta falta de número 10, ¿eh? Y Ziga, Sámar, cómo está leyendo todas las situaciones en el campo, ¿eh? Sí, ahora se está entendiendo muy bien entre Ziga y Anthony Libroya, ¿eh? Y va con el segundo. Por delante de Innova Ché. Y ahí tenemos... Ojo, que no ha aparecido Braiscanda, David, ¿eh? Que yo creo que es un jugador que en cualquier momento puede estar ahí, ¿eh? Defensa, Jorge. Sorolla para Marcos. Marcos. Marcos con el balón. Bien cerrado ahí. Bien defendido, ¿eh? Buena defensa. Ahora tiene el triple del librado. Lástima. No falla el tío, es una máquina. La cruz. Una máquina de anotar. Se ha quedado solo media jugada, que la veíamos que la iba a meter desde... Y va el triple de Anthony. ¡Ah, se salió! Corre Ebrancú, corre el Barça, corre Costa. Para Fernández, no se lo va a pensar, sí. Para Costa, de tres. No anota. Rebote. Falta. ¿A quién se la va a apretar? A Figa. El número cinco, ¿sí? El número cinco. Figa Samar. Y bueno, bueno, pero ya se ve otro estilo de partido, ¿no? Que antes veíamos que nos costaba... Estaba dormido, ¿no? El partido. Nos costaba mucho encontrar el aro, pero ahora se está a dos puntos y parece que se ha igualado más, ¿no? Fuera Marcos. Qué gran jugador. Me está gustando. ¡Oh! Hay que defender. Ese fallo defensivo. Eso no puede pasar. Y eso no puede pasar, Jorge. No puede... Es que ha habido dos desajustes defensivos que hay que corregir. El Saulo les dice ahora a sus jugadores que hablen. Talk, talk. Y el Barcelona no perdonando, ¿eh? De la línea de tres. Bueno, claro, si te quedas solo en estas categorías, no perdonas. No se suele perdonar mucho. No, no perdonas. Fue así, Casamar. 41-46. Nos pusimos por delante. 6-0 de parcial con dos triples de Costa y de... Y cuarta falta. Ya están en bonus, ¿eh? Y quedan cinco minutos. Vamos a ver si lo aprovechamos. Y dos jugadores con cuatro, que es el 10, Fernández. Y el 14. Fernández y el 14, Gulmi. Gulmi. Que son dos jugadores altos, ¿eh? Que no tiene... Eso también es importante, ¿eh? Y al 10 que no lo quita Diego Campo, ¿eh? Que sigue en pista. Ahora va a entrar Martínez seguramente por él. ¡Ay, lástima! Falló ahí. Nandi. ¡Uh! Qué listo, ¿eh? Vaya canastona. Vaya calidad. Vaya canastona. Y parece que tienen un puntito más, porque en cuanto se ha acercado Innovachef han dicho estoy aquí y... Y han puesto un parcial de 8-0, ¿eh? Sí. Y esto es que mis jugadores que salen y no tenían que salir, pero bueno. A lo mejor se lo ha dicho Adri. No sé. Bueno, salida en tromba de Innovachef, lo que pasa es que va a necesitar esa misma intensidad con recambios, Saulo, ¿no? Ha habido dos fallos defensivos. Ha habido buenas defensas y luego... Esos dos fallos que te condenan con dos triples, claro. Claro, al final seis puntos por desajustes defensivos de dos triples, que no puede pasar. Saulo se habrá dado cuenta y me imagino yo que estará comentando esto, ¿no? Pero ya vuelven a la diferencia, ¿no? Más siete. Y también parece que cuando se han acercado han puesto un poquito más, ¿no, David? Han puesto un poquito más, pero yo creo que en realidad han sido dos fallos defensivos del Innovachef y que ellos los han castigado. No debemos de tener ese tipo de fallos porque para ellos son canastas muy fáciles. Y ojito con Costa, ¿eh? Vaya partidazo de realmente es el que está sosteniendo al Barcelona. Para mí el jugador... El jugador del partido, de momento, ¿no? Y ojito, veíamos Dani que ha vuelto a... Sergi Martínez, ¿no? Sergi Martínez, sí señor. Y ojito ahora. ¿Cómo presiona? Juega Bryce Kanda. Descanso para Sigas Amar y entró Beltrán. Juega Anthony Libroya. ¿Anthony para quién? Para Bryce. Bryce defendido por Costa. Bryce Kanda que le saltan al dos contra uno. En la esquina. ¡Ay, Dios! Cómo defienden, ¿eh? Cuando sale Costa, Sergi Martínez, cómo aumenta la intensidad. Se va a hacer un inciso. No le van a desactivar, ¿eh? Hoy 27, ¿eh? ¿Qué te parece? Un viejo rockero. Hombre, Juaristi. Me lo esperaba y han ganado, ¿no? Juaristi, un equipo que para mí ha sido lo mejor que pasó en el Angelietto, ¿eh? Sí. Pues hoy con Fede al timón. Y con Fede... Claro, candidato al ascenso, ¿eh? Juaristi, ¿eh? Hay que ser realistas, Jorge. Bueno, juega Jaume. Sorolla para adentro. Canastón y... Y volvemos a lo mismo. A empezar de cero, Jorge. Le cuesta mucho a Nicolás, ¿eh? Sí, hoy Nicolás... Desaparecido. Dos tiros. Claro. Y expulsado, número 10. Poniendo la intensidad defensiva, es que también es verdad, ¿no? Una intensidad defensiva brutal y va al árbitro. Sí, pero que hasta ahora les ha salido bien, ¿eh? Esa intensidad defensiva. Y tiene a Nao Wolmi con... Cuatro. El resto, bueno, el número seis está con seis, que es el perro de presa, ¿no? Que le han puesto ya a Anthony Libroya y a Juan Ignacio Marcos, que lleva un buen partido, porque nos ha castigado antes con triples. Pero salvo los jugadores interiores... Tendrá los dos, Ryan. El primero que no nota, no está aciertado, ¿eh? No está hoy, Ryan, ¿eh? Y ha entrado el número 11. Tiene toda la pinta de Junior, ¿eh? Rodríguez. Tiene toda la pinta de Junior el número 11. Y va a jugar ahora Diego Campo con solo un hombre alto. Bueno, y Martínez, claro. Pues necesitamos a Ryan y a Bryce Kanda, ¿eh? Para disputar el partido. Y se va a poner en zona el equipo. No, 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 individual. No ha hecho ningún cambio de defensa zonal hoy. No ha aprobado Saulo. No. Y Anthony Libroya, que es segunda. Bueno, está bien hecha la falta. Tenemos ahí para dar. Y este jugador número cero, muchos minutos en pista, Brancu, ¿eh? No, y ha hecho mucho daño. Trece puntos llevaban el... Diez puntos llevaban el descanso. Nos ha hecho mucho daño en la primera parte, sí. El Junior, que tiene pinta Junior, Airball. Cuidado. ¡Ay! La cartera. Y lástima eso, porque hemos cogido el rebote y ya salíamos corriendo. Y ahí ha tardado mucho Beltrán en... Sí. Y tendrá dos tiros ahí Brancu. Y me parece que este las mete, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, Jorge. Pues sí, la pinta la tiene. Lástima, porque otra concesión que... Y a diez otra vez, ¿eh? Nos vamos a nueve. Ya nos van ganando el periodo, ¿eh? Al loro. Hemos puesto... La puesta en escena del Innovatch se ha sido muy buena, pero otra vez nos hemos apagado. Llevamos uno... Uno doce de parcial. Otra vez fuera. Y ya cambia Beltrán. Dos fallos importantes, ¿eh? Tres pérdidas de Beltrán, ¿eh? Hoy no ha sido su día tampoco, ¿no? No. Pues nada, a seguir remando, ¿no? ¿Y falló el tiro libre, Jorge, o...? No, metió los dos. Metió los dos, pero cuarenta y dos. Ah, bueno, sí va a ocho, es verdad. Sí, sí va a ocho. Pues a remar, Jorge, a ver si hay alguna esperanza, ¿no? En el partido. Juega Costa. Costa con el balón. Uf. Qué calidad técnica, ¿eh? Y qué bien, ¿eh? Y qué bien movido, ¿eh? Jugadón, ¿eh? Jugadón. Impresionante. Pero hay que seguir, Jorge. El partido, yo insisto, es que ahí Ryan no puede con Sergio Martínez, ¿eh? Yo creo que ahí hay falta, ¿no? Yo creo que hay falta también, ¿eh? Para mí es una falta de escándalo. Pero es lo que hemos dicho, no van a pitar todo, ¿eh? Claro. Ellos están jugando la carta, una defensa muy intensa, muy física, y les está saliendo bien. Aunque se hayan metido en bonus. Se pone en zona, Jorge. A los cinco minutos. Va a probar a Isauro con la zona. Joder, si es que nos la quitan por, 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 por. Y Ryan, Ryan hoy no está, ¿eh? Ryan hoy tiene una empanada gallega. Patiene, ¿eh? Y vaya intensidad, ¿eh? Otros dos tiros. Que sí, que les da igual. Prefieren que te metan dos tiros, que no que te tiren de tres. Sí, porque no te están dejando hacer. Que no, 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 no. Desde luego, en este tercer cuarto, la lectura que hasta ahora podemos hacer es que cuando nos hemos puesto uno por delante o nos hemos puesto ahí en el partido, en el marcador, ellos han dado un golpe encima de la mesa y han dicho, aquí estamos. Y si ahí los tienes. Más catorce y fallando tiros libres. De hecho, llevamos cuatro minutos sin anotar, Jorge, ¿no? Sí. Cuatro minutos sin anotar una canasta de campo. Solo hemos ido a la línea del tiro libre. No hemos podido ni tirar. Mira cómo sacan ellos, ¿eh? Mira, mira. Bueno, ahora parece que les hemos provocado un poco de confusión en ese ataque. Ahí está. A correr, siga Samar. A ver si bajamos de los diez. Bueno, 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 bueno. Vaya, y esto tampoco ayuda, ¿eh? La verdad es que... Vaya arbitraje. No, a ver. Se equivoca las dos últimas acciones. Yo creo que se equivoca. Y siempre hemos sido objetivos para esto, ¿no? Yo creo... Ha simulado algo, pero bueno. También ven en los árbitros las faltas, ¿no? Y tienen que compensar un poquito, ¿no? Ese nivel de falta de cuatro o cinco. Pero, pero, Jovar, si tú das más, pues... Pero eso no es falta en la vida, Julio. Y ahí está. ¿Cómo romper una zona con un triple? Y están castigando ahora mucho, ¿eh? Sí, con el rebote ofensivo nos están haciendo mucho daño con esas segundas oportunidades. Y es una pena, porque al final has estado cinco minutos sin anotar. Y yo vi un comienzo de cuarto esperanzador, ¿eh? Sí. Pero ellos... Realmente ellos han sido muy eficaces en los ataques. Y tú has dejado de anotar, pero radical. Es que no has estado... Pero si hemos ido al descanso con 27 puntos. Hemos metido 15 puntos en dos minutos y se acabó. Así, tal cual. Bueno, 15 no. Han sido 13 puntos, perdón. Y ellos están con 24 puntos en este cuarto. 24-16, ¿no? Más 8. Están ganando el parcial. Y... Otro detalle a tener en cuenta es que ellos... La profundidad de banquillo es mucha. Y nosotros ahora mismo, hasta ahora, creo que hemos puesto 8 jugadores en pista. Sí, se está notando hoy la baja de Mendicote, ¿eh? Muchísimo. Sí, se nota, sí. Jugador que podría haber plantado mucha cara a estos físicos hoy, ¿eh? Sí, un tío duro, agarrido. Era partido de Unai, ¿no? Un guerrero y que muchas veces este tipo de jugador te levanta o te hace cambiar... ¿Qué le pasa a Bajorje? Tú... Un partido. No sé, dolor ahí en el musno, no sé, en los isquios. No tengo ni idea. Y match. Que lo que te iba a decir es que... No sé si Unai será de la quinta de Sergi Martínez. Habrán coincidido selección española. Y ahí tendrá dos tiros, ¿no? Otros dos tiros. Digo yo, si no se pone balón en juego, ¿no es antideportiva o no...? No, no. Eso ya... Ya sé que pasó de moda, ¿no? ¿Y para quién? Para Libroya, ¿no? Los dos tiros. Sí, sí, son dos tiros para Anthony. Bueno, vamos a ver si este minuto, 25 segundos que nos quedan, nos podemos hacer agarrar un poquito y tener un último cuarto con algo más de esperar. ¿No ha tirado el primero, Jorge? ¿O no ha tirado? Sí, ha notado, ¿no? Sí, sí, ha notado. Sí, ha notado. Con suspense, pero sí. Y han tenido una mini conversación, Saulo y Diego, ¿no? No sé qué se han dicho, ¿no? Por eso no he visto si se habían anotado. Pero se conocen, ¿eh? Son... Se conocen, ¿eh? Sí, Diego ha estado en Campus de CB Zamora. Sí, Diego ha venido aquí a Zamora en Campus. De estos de verano que se hacían, Sergi. Martínez, que falla. Mas Bond. Y ahí es como hay que ir, ¿eh? A los rebotes. Sí, sí, sí. Hay que ir duro, ¿eh? ¡Ay! Qué pena estas acciones, ¿eh? No estamos teniendo tampoco ese punto de suerte hoy. Mal pase ahí de... De Siga y Ryan hoy que no está, ¿eh? Ryan probablemente el peor partido de la temporada que le he visto yo aquí en el Ángel Nieto, ¿eh? Pues sí. Quizás superado por gente más física que él, ¿eh? Sí, sí, sí. Más dura. ¡Uf! Y mira ahí en defensa, se me nota. Es que estaba solo, ¿eh? El center estaba solo. Este jugador te falla uno, pero dos no. Qué manera de jugar este box. Hay que deleitarse. Ya se van a los 20, ¿eh? Ojito, ¿eh? Sí, han roto el partido. Pero es que el problema desde que... Es que ha habido un 41-40. Y solo se ha notado tres puntos, ¿eh? Y nosotros no anotamos. Y qué bien, ¿eh? Y están haciendo mucho daño los cortes, ¿eh? Qué manera de jugar. No estamos defendiendo. Más 20. Más 20. Y Diego Campo que los manda atrás, ya. Esto es como en cadetes, ya. Cuando los 20 y los 20 de diferencia te van al campo. No, es que lo que están haciendo es ajustar la defensa porque sabe que se la va a jugar. Es lo que ha hecho. Diego Campo ha ajustado la defensa porque ha dicho, va a entrar. Y estaban todos flotando. Y Sergio Martínez haciendo fintas de... Bueno, bueno, bueno. Es un espectáculo, la verdad, verles jugar. Bueno, vamos a respirar un poquito. ¿Hay anuncios o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pusimos a uno por arriba a falta de seis minutos y 20 abajo, ¿eh? Ha sido un espejismo esto. Espectacular. Los chiquitos del Barça, 19 añitos, ¿eh? Tienen unas criaturas. Y bueno, pues a disfrutar de este último cuarto, Jorge. Yo creo que está un poquito el pescado vendido. Cómo mueven el balón, ¿eh? Otro que tampoco está. Bueno, va a jugar el Barça. Va a jugar Marcos. Marcos para Sergi Martínez, para adentro. Vaya jugador, ¿eh? Y está haciendo mucho daño. Este el próximo año lo vemos en otra categoría. Pero es que este tiene que tirar con una mano encima y si la mete, pues que se le da la mano y le dice ser es muy bueno, pero se le está dejando tirar. Y es que puede, está jugando al cuatro, pero que puede jugar de lo que quiera, ¿eh? Breska anda de tres. Hoy no mete ni, 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 ni... Ni en una piscina la mete. Brancu, Brancu con el balón. Jugando bloqueo directo con Sorolla. Qué timing. Qué perfección. Rebote para Nandi. Está ya la gente apagada. Y ellos no van a bajar, ¿eh? No, 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 no. No van a bajar, pero yo creo que ahora mismo el Innova Chef lo que tiene que intentar es coger buenas sensaciones, a lo mejor de cara al siguiente, a la siguiente jornada. Hacer un buen cuarto, serio. Eva Nicolás, a ver si mejora un poquito el tema. Está sufriendo hoy Ryan, ¿eh? Con la defensa que ha planteado el Barça. Y la verdad es que mucha rotación de banquillo. Barça no... Al final todos acabarán jugando 25 y... 20 entre 10. Y juegan 11, tíos. Sí, has visto que le da igual, que aquí todos son iguales. Tenían cuatro faltas número 10, tenía cuatro faltas Fernández y le da igual que se vaya al banquillo. Mientras haga bien el papel. Pues es una pena por el ambiente que hay que se pierda de esta manera, ¿no? La verdad que sí. Se nos ha apagado un poquito el pabellón, pero... Y la verdad es que se ha ido el partido en tres minutos. Si te lo paras a pensar... Que se ha ido el partido en un parcial de 24-13. Te pones uno arriba y en tres minutos te va el partido, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? Madre mía. Qué... Impresionante. La verdad es que... A ver... Es una delicia disfrutar este tipo de jugadores aquí en el Ángel Nieto, ¿eh? Y con... Y sobre todo decir que han... Tenían el partido bien preparado y eso hay que decirlo porque... Porque los dos jugadores que tradicionalmente venían promediando 15 y 16 puntos, hoy no han metido, ¿eh? Y es que no les van a... Nicolás y Bryce Kanda y no van a notar, ¿eh? No se van a notar, ¿eh? Nos están mandando a la línea todo el rato. Tú fíjate ahora que en situaciones normales hubiese sido una canasta fácil de Walter. Un dos más uno. Es falta y te vas a la línea de tiro libre y ya está. Y, ojito, el parcial de los últimos 10 minutos. El porcentaje de tiro libre tampoco está siendo bueno hoy. Yo insisto que es engañoso el partido. Yo insisto que se puede hacer mejor, ¿no? Jorge, ¿cómo lo ves tú? Bastante mejor. Mira, mira, si es que... Qué velocidad, qué... Y Sergi Martínez muy bien, ¿eh? Pues es una pasada. El próximo año no creo que esté jugando en plata este chico, ¿eh? No, no debería, no debería. Porque ya lleva... Ya va jugando ya dos años o tres en oro. Y ya hacía lo que quería, vamos, hacía lo que quería. Muy bien en oro. Qué bien. Qué bien. Para mí el mejor es Siga Samar. Sí, ha mantenido el ritmo del partido. Están de... Y hoy la defensa fatal, ¿eh? No saben ni dónde están, ¿eh? Sí, sí, le están echando la bronca de... Y al final viene por eso. No está habiendo concentración defensiva. Le está echando la bronca ahí, Walter, a Mats. De que no tenían nada claro cómo defender. Y ya está. Y hay que entrenar esta semana mucho, Jorge. Sí. No hay mucho tiempo. No hay semana. Se van el martes a Gran Canaria. Contra otra cantera de ACB. Y nada, no sé cómo irá a Gran Canaria. Va ganando Algeciras de 17, de 14. Va ganando Algeciras. A Gran Canaria, sí, señor. Algeciras acabó como una moto, hay que decirlo todo en el grupo, ¿eh? Se metieron... Ganando... In extremis. También se reforzaron, creo, ¿eh? A ver el cadete. Nada. Juega Anthony. Ha entrado Christopher Iza. El descanso para Nandi ya no volverá. Yo creo que... Que Bray Scanda tampoco va a volver. Ni siga. Juega Anthony. Anthony con Walter. Walter. Y ese paso más. Y qué jugador Costa, ¿eh? La verdad, ¿eh? Es el que pone el tempo, ¿eh? Del equipo. Muy fácil jugar con un jugador como Costa al lado, ¿eh? Les ha venido muy bien la incorporación. Sí, porque al final es medio equipo, ¿eh? Al final es que le da madurez que estos equipos necesitan, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Hoy no metemos ni en una piscina, Dani. Y yo creo que Saulo lo sabe, ¿eh? Que no han cumplido hoy los papeles. Sí, no tiene cara de buenos amigos, Saulo. Uf. ¿Cómo juega esta gente? Un timing de otro nivel, ¿eh? Está claro. Y falló Sergi Martínez. Eso es noticia en el Ángel Nieto. Pues nada, pasando los minutos. Estamos aquí los tres mirando ya de nada. La verdad es que nos hemos quedado con cara de tontos diciendo, joder, tercer cuarto, faltan cinco minutos, te pones uno arriba. Va a estar divertido. Cómo han reventado el partido, ¿no? En cinco minutos, en el tercer cuarto. Una pena. Yo creo que se podía haber competido, Jorge. Pero en cuanto se ha despistado el equipo, es una... Cuando estos filiales también tienen partidos así, no los paras, ¿eh? No, 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 no. Es imparable. Mira qué defensa. Sudando para notar, ¿eh? Y el entrenador también que tienen, ¿eh? Que no les va a dejar ni relajarse en ningún momento, ¿eh? No es un cualquiera. No, no. No es un cualquiera Diego Campo. Sergi Martínez que la pilla para Brancú. Brancú con el balón. La pierde. A mí no me extrañaría que le fuera mal al Barcelona. Destituyeran a Pesic, por ejemplo, y le dijeran, venga, ponte tú. No sería una locura. No, no, no. Porque nivel tiene y mucho. Pues nada, un poco de musiquita en Ángel Nieto para humedad en el esqueleto. ¿Y cómo tenemos los resultados, Jorge, finales? Pues mira, de nuestro grupo tenemos Juaristica, ha ganado de 4 a Menorca. Ya te he dicho Van Laque, 17 puntitos. Viejo rockero que dará mucho que hablar, seguro, ¿eh? Pon Ferrada que ha perdido de 5 contra Cebe Prat en casa. Menor, eh, Girona que va ganando de 22 también en Santander, ¿eh? Para mí el mejor equipo de todas está Le Plata. ¡Ay, qué Christopher, mi amigo! ¿Cómo falló eso? Y muy bien ahí. Y Burgos que va ganando de 6, 44-38. Me gusta a mí Burgos porque al final es un equipo veteranete, que sabe muy bien lo que hace. Ah, no. Le han remontado, si es que ojito también con Murcia, ¿eh? Murcia es el mejor equipo de la... bueno, por número, ¿no? Y ahí está nuestro amigo Jeff Solaren. Y a ver, vamos a ver qué más tengo por aquí. Y Algeciras que va ganando de 11 a Gran Canaria. Así que nada. Y aquí vamos a ver estadísticas del partido nuestro. Porque emoción hay poca. Solo podemos deletarnos con este tipo de cosas, ¿no? Que sigue manteniendo a Costa y a Martínez en pista, ¿eh? Ahora, ahuyendo 24 arriba. Yo sigo diciendo que se podía haber competido más, Jorge. Aunque no me lo creas. Sí, yo lo vi cuando hemos empatado algo mejor. Mejor en sí. O sea, ha habido... realmente se ha empatado y ha habido un caos defensivo porque... Cuando nos hemos puesto por delante. Cuando nos hemos puesto por delante nos hemos olvidado completamente defender. Hemos tenido dos desajustes. Ellos han metido dos triples. Nos han metido un parcial de 8-0 y ahí ha sido la debacle. Y al final es por... A ver, ya cuando hablas perdiendo de 20 parece que no tiene sentido ninguno. Pero si tú estás centrado, a lo mejor no pierdes de 25, pierdes de 10. No sé. Análisis un poco que me hago yo, ¿no? Y cambio para mí, para los dos mejores del partido. Siga y Walter Jr. Lo que está claro que no ha sido el día hoy para dos de los jugadores que llevaban... Que han estado muchos quintetos de la liga, ¿no? Como Bryce Kanda y Nicolas, ¿no? Ha sido quizás la mayor decepción del día. Sí. O el mayor mérito de Barcelona hoy, el saber pararlos, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Y ahí... Eso ha sido el resumen también, ¿eh? No han sabido leer esos cambios y... Y... Y esas jugadas. Al final el scouting... O las jugadas de... Del Barcelona han hecho mucho daño, ¿eh? Porque tras bloqueo, que no sé qué han hecho, han cambiado. No han sabido... No se ha cambiado bien. Pues nada. Aquí se ven muy cómodos, tranquilamente. Jugar a Fon, todas las puertas atrás. Otra vez, otra puerta atrás. Tiempo muerto. Se lamenta Mats con esa puerta atrás, pero... Pero los jugadores están con la cabeza agacha, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es una imagen que no se había visto este año, ¿no? Yo creo que... Yo creo que han salido derrotados desde el primer momento, Jorge. Es mi apariencia. Pues sí. En la segunda parte sí que es verdad que... La cara de los jugadores del Innova Chef parecía otra con... Con esas canastas que hemos empezado a meter, pero... Luego, cuando ya hemos recibido un parcial más amplio, no hemos sabido responder de ninguna manera. De hecho, eso pasó mucho el otro año, ¿no? Que se salían así muchos partidos y al final que tú llegabas aquí decías, voy a perder de 20. Y al final... Yo creo que muchas veces eso es tema de actitud y de creer, ¿no? Porque el otro año al final se acabó compitiendo con muy buenos equipos aquí. Se ganó a Girona, se ganó... Incluso se llegó a competir con Alicante, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno, hace dos años. Hace dos años. Entonces... Mira, ya sacamos a Jarillo. Junto con Ziga Samad. Max Bond. Cristóferiza, ya Saúl lo da por... Sí, desde hace rato. Ya está pensando en el partido del miércoles, ¿no? Desde hace tiempo, porque también llegan Nicolás y... Y Kanda también... Pues bueno, lo que era un fortín que era el Ángel Nieto, hoy se acabó, ¿eh? Y repito que una pena que no haya estado un mendicote hoy, ¿eh? Sí. Próximo domingo, Jorge, partido, ¿se sabe ahora o...? Ni idea. Pero vamos a ver, a ver qué pone aquí. Jornada 13. Mucha intensidad. Este Barcelona también le dejan la intensidad. Sí. Contra Prat. Si es que... Madre mía. A las seis. No sé si esto estará bien. Pero aquí pone que a las seis. Partido aquí en el Ángel Nieto. Contra Prat. Me imagino que sea la hora oficial. Un equipo que viene de oro, ¿no? Prat. Ah, es que el ocho es domingo, ¿no? Sí. Pues... El domingo a las seis. Contra Prat. Claro, al jugarse entre semana jugarán el domingo. Bueno, pues a ver si... Ahí está Jarillo, ¿no? A ver si nos mete un triple. Sí, a ver si de alguna manera acabamos con una sensación diferente a la que tenemos hasta ahora. No tiene pinta. Ellos siguen igual, ¿eh? Madre mía. Sí, ellos no han aflojado en ningún momento, ¿eh? Y ahí sigue Costa jugando, Jorge, ¿eh? No lo ha sentado él. Menudo clinic. Menudo clinic de Costa, ¿eh? Es que al final ha movido él al equipo. El equipo sabe cuándo tiene que tirar. Yo... Para mí MVP del partido, pero muy claro, Jorge. ¿Cuántos partidos lleva Costa? De once. La mitad. La mitad de partidos. Llegó, yo creo que en Navidad, eso. Un poco antes. Y qué jugador, ¿eh? Y este... Visto lo visto, va a tirar para arriba al equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Barcelona, ¿eh? Me acuerdo el año de Baskonia que hicieron lo mismo. No, pero esto no es Baskonia del otro año, ¿eh? No, 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 ni de lejos. Esto es otra película. Un equipo que viene de la Leforo y probablemente querrán recuperar, ¿eh? O optar por... Ojo con este jugador también, ¿eh? El partidazo que ha hecho. Sí, sí. Brancó impresionante. Una segunda parte más discreta, pero la primera nos ha hecho muchísimo daño. Y se puede ir el partido a los 30, ¿eh? Más que a los 20. Y todo en el segundo... En apenas... Y hay cambio. Entra otra vez el Marcos, el argentino, y descansa Costa. En apenas 12 minutillos, Jorge. El partido... Lo ha querido zanjar el Barcelona, por así decirlo. Muy bien, Jarillo, la defensa, ¿eh? Bueno, está tranquilamente Marcos. Tampoco le pone mucho apriete. No le hemos puesto mucho apriete en todo el año. Muy bien, Marcos. Este jugador hoy en defensa... ¿Cómo ha parado el libro ya? Que es difícil también defenderlo. Muy bien, muy bien. 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 Y el fondo un poco... Desaparecido, ¿no? Desaparecido una promesa del baloncesto español. No, no... No ha tenido muchos minutos. No le ha dado muchos minutos. No sé si tendrá problemas físicos. No te dejan anotar una bandeja a falta de un minuto ganando de 30. Ese es el... Ese es el análisis que hago yo al final del partido. Nos han dado la bienvenida a esta segunda fase de la Lef Plata, ¿eh? El Barça. Pero yo insisto, ¿eh? Que al final... Al final es adaptarse al grupo y yo creo que se pueden hacer... Son ritmos diferentes, está claro, ¿no? Aquí en el grupo este se juega más lento, más veteranía. Ves a un Navarra que te juega lento, que mucho con Sonseca abajo. Y estos son equipos físicos. Baloncesto más vistoso y baloncesto más de... Más acercándoselo a la Lef Oro, ¿no? Sí. Y ya pasó el otro año igual, al final. Y nada, a últimos 35 segundos iba a terminar el partido. Y la gente ha aguantado hasta el final. Aquí en el pabellón no se ha ido la gente. ¡Ay, mi madre! Muy bien, ¿eh? Iza muy bien aquí al final, ¿eh? Sí. 21. Se va a cerrar el partido. Vamos haciendo el análisis, Jorge. Bueno, lo llevamos haciendo desde que nos han puesto 20, ¿no? El análisis ellos con una mayor intensidad. Y ha sido en dos minutos, ¿eh? Que ha sido la gorda, ¿no? Dos triples que te meten y... Yo creo que se podría haber competido más, ¿no? Sí. Qué bueno es este chaval. Mejor para del partido, Siga Samar. Ahí está, a punto de anotar, ¿eh? Ahí. Bueno, 64-82. Semana de baloncesto. Jugamos el miércoles en Gran Canaria. Y otra vez aquí contra CB Prat. Hay que olvidar el partido. Y yo diría que ha habido una desconexión del equipo de dos... Bueno, de diez minutos, ¿no? Sí. No hay que... Ha sido un parcial muy duro que nos han anotado en seis, en seis minutos más o menos, por fallos defensivos. Pero yo estoy contigo, Dani, que creo que podemos hacer grandes cosas en esta segunda fase si estamos centrados en los 40 minutos. Bueno, lo veremos. Un saludo, ¿no? Un saludo. Un saludo. No hay nada más que comentar, lo hemos visto todo. Chao. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es David. Tengo 37 años. Trabajo a distancia para una multinacional en Madrid. Pero he decidido desconectar de mi entorno y darme un tiempo para reencontrarme conociendo la provincia de Zamora. A lo largo de un año, voy a compartir mi diario con vosotros. Os contaré todo lo que ve a mi alrededor y las sensaciones que me transmiten. En mi ruta, visitaré parajes de ensueño de toda la provincia, conociendo sus rincones más especiales. Lugares emblemáticos como el lago de Sanabria y sus alrededores. Con la fantástica Puebla de Sanabria, uno de los pueblos más bonitos de España. San Martín de Castañeda y su arquitectura tradicional, o la Laguna de los Peces. Unicipios con encanto e historia como Toro, con su preciosa colegiata, jovenavente y su imponente Castillo de la Mota. Conoceré la fauna única de territorio sin igual, como lo son las lagunas de Vía Fáfila, con su gran variedad ornitológica. O la Sierra de la Culebra y Vía de Ciervos, cuna del lobo en Europa. Averiguaremos sobre el pasado de edificaciones históricas, como el Monasterio de Moreruela, el Puente de Requejo, la Iglesia Parroquial de Santa María de Tábara, la Puerta de San Andrés o San Pedro de la Nave, una de las mayores joyas del arte visigodo. Y no me olvidaré de Fermoselle, capital de Arribes del Duero, la frontera natural que el Duero crea con Portugal, y donde poder navegar entre paredes rocosas de más de 30 metros de altura. Maravillosos parajes los de los Arribes del Duero, que se encuentran enclavados dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, cuyo territorio en Zamora abarca hasta la comarca de San Abre. No me olvidaré de uno de los tesoros de esta tierra, el vino, y para conocerlo mejor, recorreré las rutas enonturísticas disponibles a lo largo de la provincia. Viviré algunas tradiciones centenarias, como la Semana Santa, uno de los emblemas de la ciudad que ha llevado a Zamora a dar la vuelta al mundo. Y todo ello lo contaré en Zamora Travel Podcast, gracias al Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. Podréis disfrutar de esto y mucho más si entráis en zamoratravelpodcast.com, donde encontraréis cada semana un nuevo episodio de mi viaje. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.